Dentro del programa Corazón a Corazoncito que promueve el DIF Coahuila, con el respaldo de la iniciativa privada, fueron operados cinco menores de escasos recursos económicos. El director del DIF, Jaime Bueno Sartucci, en compañía de la directora del hospital, visitaron a los pequeños del programa Una Esperanza de Vida. Fueron cinco los niños y niñas operados, tres niños, dos niñas, el menor de 18 o mayor de 10 años. ¿Qué padecimientos tenían? Desde tetralogía de Falot hasta el tema congénito del corazón. Se detectan principalmente con soplos, principalmente con coloración o con dificultad para respirar. Se acercan con nosotros a través de los municipales, nosotros realizamos diversas valoraciones y cuando se detecta que son este tipo de problemas los que se tienen, bueno, pues se los envían al equipo del doctor Mar Morales, que se encuentra en la ciudad de Monterrey, con quienes ellos ya están en contacto. Se realizan las diferentes valoraciones y si son candidatos, pues les... ¿Cuál es el costo de las operaciones y cómo se financia? Bueno, el costo de la operación en promedio es de entre 300 a 500 mil pesos, es lo que costaría la operación normalmente. Jaime Bueno dijo que gracias al patrocinio de 10 empresas instaladas en Coahuila, es posible hacer las operaciones. En lo que va de la presente administración, son 39 los pacientes operados del corazón. La directora del Hospital del Niño dio un reporte médico donde se informa que el estado de los pequeños es bueno y su recuperación es satisfactoria. Con imágenes de Carlos Hernández para RCEG informó Eduardo Hernández.